el mundo antes y después del año 2020 que viene en el futuro para el sistema jurídico nacional e internacional definitivamente se viene un nuevo orden mundial en el plano jurídico constitucional y de derechos humanos quizá la creación del tribunal único internacional de justicia se viene nuevos derechos a nivel internacional se viene súper derechos o sobre súper derechos se viene la comunión de los sistemas jurídicos garantistas y de los sistemas jurídicos no garantistas los inquisitivos y los neo inquisitivos se viene la comunión del derecho mínimo y del derecho máximo dependen tiempos de paz y dependen tiempos de pandemia de crisis hoy los súper derechos son los derechos del otro el fin de toda la humanidad es hoy mantener a la especie humana sobrevivir la especie humana